¿Alguien más está? Seguramente todos los que hemos estado en contacto con el presidente, inclusive los que estuvieron el mismísimo viernes en la tarde con el presidente, el ingeniero Alfonso Romo, el canciller Macedo Ebrard, la misma intérprete, obviamente el señor presidente, todos los que estaban en la llamada al presidente Biden seguramente están siguiendo todos los protocolos, yo estoy siguiendo el protocolo desde luego y yo les comenté que llegando del avión el día de ayer me sometí a una prueba rápida y a la otra y seguramente todos los que están ahí vamos a seguir estrictamente las indicaciones y el protocolo que nos va a indicar el equipo del sector. Cuando dicen que el presidente está en su domicilio, nada más para aclarar un poquito, ¿permanece aquí en Palacio Nacional o el presidente se fue a su domicilio de Tlalba? Está en su domicilio, hasta donde yo tengo conocimiento, está en su domicilio particular. ¿Está en Palacio? Está en Palacio Nacional, lo podemos confirmar que está en el domicilio que tiene en Palacio Nacional. Bueno, aquí está el vocero, ¿está en Palacio Nacional? Está en Palacio Nacional. ¿Su familia se sometió a más pruebas porque estuvo su hijo y estuvo su esposa en la gira? Bueno, está siguiendo todos los protocolos que los médicos les están aplicando y les están señalando y desde luego el presidente está en… bueno, no sabía yo que estaba en Palacio Nacional, pero qué bueno que nos dice el señor vocero que está en Palacio Nacional y seguramente está siguiendo todos los protocolos y la sana distancia y todo lo que las indicaciones de los expertos les están manifestando y diciendo. ¿Su esposa está bien? Sí, hasta donde yo tengo conocimiento, está bien y es negativa, negativa la prueba PCR.